Secretos de los famosos Cameron Boyce, desgarrador mensaje de su padre tras su pérdida. La muerte del actor de 20 años, Cameron, conmocionó al mundo y puso a Hollywood en luto al tratarse de uno de los rostros más reconocidos de la factoría Disney de la última década. Según informó la familia, el protagonista de series de éxito como Los Descendientes o Jessie falleció a causa de un ataque relacionado con una enfermedad que padecía y por la que estaba recibiendo un tratamiento. Con un mensaje en Twitter, su padre, Victor Boy, quiso agradecer las muestras de apoyo y de cariño y compartió su inmenso dolor. Estoy abrumado por el amor y el apoyo que ha recibido nuestra familia. La verdad es que ayuda a aliviar el dolor de esta pesadilla, de la que no puedo despertar. Nos os lo puedo agradecer lo suficiente, escribió. En la red social, Victor, el padre de Cameron, se mostraba como el mayor fan de su hijo y declaraba siempre lo orgulloso que le hacía sentir. Compartía las fotografías de sus sesiones, hacía promoción de sus estrenos, publicaba las portadas de revistas en la que Cameron aparecía y subía a sus redes las ilustraciones y montajes que le enviaban los fans. Estamos totalmente desconsolados y pedimos privacidad durante este tiempo, inmensamente difícil. Mientras lloramos la pérdida de nuestro precioso hijo y hermano, pidió la familia tras informar sobre el fallecimiento del actor. Aunque Cameron comenzó en el mundo de la actuación a los 9 años en la película The Mirrors y compartió pantalla a los 11 años con Adam Sander y Salma Hayek en la película Son como niños. Su fama llegó gracias a la serie de Disney Channel Yesi. Durante más de 4 años, el actor compartió set de rodaje con sus compañeros, en infinitos momentos que quedaron retratados en cientos de fotografías que llenaron este domingo las redes sociales. En la serie, una joven llamada Yesi que sueña con ser una gran estrella, se convirtió en la niñera de 4 niños traviesos, hijos de un productor de cine y una exmodelo que nunca estaba en casa. Entre estos niños se encontraba Cameron. Yesi contó con un total de 4 temporadas y 98 capítulos. Sus protagonistas crecieron juntos en los estudios de grabación. Tras conocer la noticia del fallecimiento de Cameron, el elenco de la serie compartió su dolor en redes sociales. En la serie Yesi, Cameron interpretaba al más travieso de los 4 niños. La mayor de los hermanos era Emma Ross, a quien encarnaba la actriz Paige Ross. Ella publicó en su Instagram un emotivo texto por la pérdida de su amigo y hermano. Cameron, el chico de risa contagiosa que todavía puedo oír. El chico que dejó a todos sintiéndose esperanzado y lleno de amor. Él era más joven que yo, pero me enseñó cómo propagar amor y amabilidad. Más que nadie en la vida, él animaba a todos los que tenía a su alrededor y me inspiraba, empujaba para ser una mejor persona, una que no podría haber sido sin su guía. Paciencia y amor, casi no puedo ver mis ojos de lo que he llorado. Cameron, te amo con cada parte de mí. Gracias por el tiempo que pasé contigo, por estar en mi vida y ser mi hermano desde siempre y para siempre. Hay un vacío en mi corazón que nunca sanará por ti. Nunca dejaré de hablar de ti. Siempre hablaré a mis hijos de ti con cada lección que dejó tu legado. Demasiado talento y amor se fueron muy pronto. Eres la persona más especial que he tenido el honor de encontrar. Cameron, dejaste a todos, incluyéndome a mí, mejor de lo que nos encontraste. El cielo ganó un alma preciosa. Te haría abrazarte una última vez. Cam, descansa en paz. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla. Hasta el próximo secreto.